Mi nombre es Marvin Adonai Montoya, soy docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades del CRU. Buenas tardes, mi nombre es Néstor Fabricio Beltrán Benoides, soy docente investigador de la Facultad de Ciencias y Humanidades y también de la Unidad de Investigación del Centro Regional Usulután. Junto al compañero Marvin Montoya hemos formado un equipo de trabajo para desarrollar el proyecto Construcción de Pedagogía Experiencial en Comunidad Bilingüe. En inglés sería Constructing Pedagogical Experiences in Bilingual Community. La esencia de este proyecto nace a través del sueño del presidente de la Junta, el ingeniero Raúl Rivas Quintarino, quien ha soñado siempre con contar con un campus bilingüe. Entonces la universidad bilingüe promueve el uso del segundo idioma independientemente de la facultad o de la carrera que estés estudiando. Desde el momento que entramos al campus podemos tener una experiencia, un contacto, un acercamiento, por muy mínimo que sea, como un saludo, un hello, un good morning, un bye y poder activar de esta manera una serie de explosiones cerebrales. Nosotros vinculamos dos procesos psicológicos fundamentales para el desarrollo de las competencias cognitivas de los estudiantes, que es el pensamiento y el lenguaje. Cómo estos dos procesos se vinculan y tienen una relación dialéctica entre sí. Entonces, este proyecto, la construcción de la pedagogía experiencial en comunidad bilingüe, ha buscado a través de las metodologías activas, como el aula invertida y otras metodologías basadas en toma de decisiones, resolución de problemas y compartir las experiencias dentro del aula, un proceso en el cual los estudiantes de forma dinámica van haciendo práctica y ensayo, ensayo y aprendizaje, porque no esperamos que tengan las competencias cuando se gradúen, sino que desde ya, la misma universidad, el campus, es un laboratorio en el cual están constantemente ejecutando sus habilidades. Ha sido la presentación de nuestro proyecto en equipo con el compañero Néstor, ha sido un gusto. Así es, mucho gusto Marvin, y aquí ha sido un placer. Creo que los ganadores somos todos, porque tanto estudiantes como docentes hemos aprendido de este proceso, nos ha estimulado a dar lo mejor de nosotros. Agradecemos a las instantes, a las autoridades que han concebido esta iniciativa, que sin duda le ha dado como un giro completamente dinámico y emotivo al proceso de aprendizaje. Así que esperamos seguir construyendo esta y otra más metodología y seguir dando lo mejor de nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.